bueno vamos a sacar las cañas, ahí tenemos los bueyes también los bueyes los muchachos que están esta es la caña ya lista y ahorita le van a dar vueltas y va a salir todo con fuerza niño, con fuerza con fuerza, con fuerza con fuerza, con fuerza, le van a la caña ay, ay, ay ay, ay, ay espera, espera, espera espera, tengo que espera, espera papá, tenga aquí tenga aquí tenga aquí necesitamos otra botella aquí echa esta también ahora, el poquito va a ser nueva, otra uno si, vamos a necesitar otra uno, dos, tres ya no se puede está duro ay, ay, ay ay, se está llenando bien rápido ¡Ahhh! 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 ¡Ya bebe! Ya no más cuantos huevos! ¡Vaya! ¡Me trena! ¡Otro huele ya que le cantaba! ¡Jiii! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mmmmm! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Tiyo! ¿Estás rupiendo ahí? ¡Tiyo! 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 ¡Estás quemando! ¿Cuál es? Esta Esta quemando Fuera mano Fuera mano Fuera mano Ya ya, rué Ya me habían quitado Me habían quitado Esta es el embrajador El agua tiene que ser Lo avivo ¿Tiene el bocal? No, ya no Para que haga el panal No es panal No es panal No es panal Bueno, ustedes la olla Si, yo igual le llamo Ya, ya Ya, ya Gracias Mira Vieras movido a que hijo Porque ya están atañando No, es la llanta No, es la llanta Vieras movido ¿Lo van a pasar? Si, lo vamos a hacer con cuidadito por ahí Está bien Voy a고 Porque las penas Alc Duty Tampoco No, sí Tampoco Vale a la parte a la parte no, no, mira 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 ajá vayas, de poquito un poquito poquito no mucho, es que mucho se alan ustedes ajá ajá para los que nunca habían visto cuál es el proceso de la panela aquí estamos en ella creo que vieron parte de cómo nos iniciamos y pues acá estamos concluyendo dale un poquito dale un poquito mira por lo menos para la muestra cómo se molda pues acá está alguien lo quiere subir por feo yo no me nombré por feo y nosotros Este es otro perol, mira, cuando no le sacamos miel, llena estos dos, estos dos, los dos moldes, y en este todavía, da más de 100, wow, fíjate el poquito que sacamos de miel, y mira cuánto. Fue como magia, suavidad, que logró borrar mi soledad, ya no me apuro de resistir, como verdad, siempre cambié. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. todavía está en la provincia. ¿En el video? Este es un perro pequeño. ¿Y ya para sacarlo cuánto tiempo? ¿Ya? ¿Para sacarlo? Si ya se queda. Dependiendo de cómo venga de ahí, de la consecuencia que traiga. ¡Va por allá! ¡Va por allá! Esta es la que le preparó. La que quiere conmigo. Y ahí está. Esto fue todo. Vamos a esperar 10 minutos para que salga bien chido. ¡Ah, bien! ¡Vete! 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 ¡¿Vete! Y a la luz del fin de los ojos, y a la luz final de los ojos. ¡Nunca! De veras nunca había visto esto. si ya había visto la propiedad si eso si pero el proceso no ahí se le llama atado cuando van unidas ya cuando la atada atada entonces por eso se le dice atado cuando ya van unidas no porque solo una es una laja y ya cuando están atados atados ya cuando dicen ya es un atado porque van atadas van y le atado porque van atadas canelo está chido bueno chido chido ahora están a hacer el batido están a hacer el batido si no es unítulo mani lo que no es un par de gris y 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 uno popó otro otro ¿Aquí falta uno en la esquina? ¿Aquí falta uno? ¿Aquí falta uno? ¿Aquí falta uno? ¿Aquí falta dos? 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 ¿No ha venido todavía? en la mera esquina ese se ha quedado pegado miren que lo que hacemos para que logre ya con el viento miren que bonito si lo ponen así ya se hace el atado ya se hace el atado ya está el atado ahora ponen en los bollos beben aquí está una mergocha como "' kiló' aó 2 1 2 4 5 5 6 7 7 12 7 7 6 7 8 8 8 10 11 9